Bienvenidos un día más al canal. Hoy lo que vamos a ver en esta clase número 10 son los típicos saltos en técnica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que vamos a tener que saltar en vez de desplazar. En lecciones anteriores teníamos ese desplazamiento típico y en la última lección también teníamos sobre la misma tecla. Pero ahora lo que vamos a tener son típicos saltos. En la lección número 13, la primera que vamos a ver hoy, tenemos saltos cortos. Y la lección número 14 son saltos largos. Entonces lo que he hecho es prepararos el pdf como siempre, lo tenéis en la cajita de información, con todo lo que vamos a ir viendo. Os voy a dejar la partitura normal para que lo veáis y luego la partitura con los círculos puestos en los saltos cortos y en los saltos largos. Para que podáis identificarlo muchísimo mejor y no tengáis ninguna duda en casa al estudiarlo sobre dónde están los saltos. Como siempre digo, primero hay que estudiar manos separadas y luego manos juntas. Pero siempre de forma lenta. Es decir, en un tempo lento, no corriendo porque así no se aprende. Entonces primero es lento y luego ya podemos ir subiendo la velocidad. Ya sabéis que yo cuando toco al piano las lecciones, al modo final es velocidad estándar. No es una velocidad lenta porque el estudio lento lo tenéis que hacer vosotros en casa. En las dos lecciones, ambos pulgares van a compartir el do central. Es decir, que se toca con ambos pulgares sobre el do central, la posición del do central. ¿Por qué? Porque para aprender los saltitos lo va a poner un poco más fácil en vez de irnos otra vez a la posición del red central como teníamos en otras lecciones. Entonces Matilde lo que quiere aquí es que vosotros desarrolléis muy muy bien la técnica del salto, pero claro, no os puede meter mucha complejidad en ambas manos porque si no es imposible. Por eso la mano izquierda va a ser muy muy sencilla, con notas muy básicas, con figuras muy básicas y silencios muy básicos, para que estéis pendiente de la derecha y que al juntar no tengáis un cacao mental. Hay que estudiar estas lecciones, son más complicadas que las anteriores y vais a ir viendo progresivamente un gran avance a partir de ahora. A partir de la anterior lección ya se veía algo, pero tenéis que estudiar. Esto ya no es como la primera lección, ni como la segunda, ni como la tercera, sino que hay que ir avanzando progresivamente. Vamos a empezar con la mano derecha, vamos a colocar el dedo número uno, el pulgar sobre el do central y todos los dedos en sus respectivas teclas. Tenemos una lección con un 4x4, hay cuatro tiempos en cada compás. Un, dos, tres, cuatro, uno, dos. Ahora en el segundo pentagrama tendremos el salto, pero seguimos tocando. Y ahora tendremos el salto, hay que ir de un mi a un la, pero no en forma desplazada, sino saltando. ¿Cómo tiene que ser ese salto? Ese salto no puede ser con un desplazamiento rozando como hacíamos antes, el desplazamiento normal, de forma estático, sino que ahora tenemos que saltar como si fuera aire, ¿vale? Como si estuviéramos volando. Antes teníamos desplazamientos en las lecciones anteriores donde rozábamos el teclado. Ahora no hay que rozar, ahora hay que volar. Entonces, tampoco hay que volar de una manera muy, muy arriba, sino que en vez de ir súper, súper, súper rozando el teclado, vamos a tener que levantar la manita hasta nuestro sitio deseado. En este caso tenemos que ir desde un mi hasta un la. Ese mi se toca con el tres y el la con el quinto. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Vale? Yo vuelo un poquito, pero no de manera exagerada y primero tengo que empezar el vuelo de forma suave y terminarlo, es decir, empezar ya en el siguiente compás. En ese vuelo tengo que aterrizar de forma suave. ¿Y cómo es eso? Pues de una manera elegante, con los dedos redondeados como siempre, o sea, en el vuelo yo no puedo hacer ningún movimiento innecesario, ¿vale? Yo no puedo hacer esto, ¿eh? Eso serían movimientos innecesarios que incluso nos puede hacer daño, porque no son correctos esos movimientos. Y ahora lo que hay que hacer es ya posicionarse antes de tiempo en ese la. Es igual que hacíamos en la lección anterior. Cuando nosotros veíamos que había que desplazar, ¿qué hacíamos? Preparar primero con la vista y luego con la mano. Pues aquí es igual. En el momento que tú llegues al mi, antes tú tienes que saber ya que vas a tener luego que ir al la. ¿Y cómo? Pues volando, no desplazando, ¿vale? Entonces tú ya cuando estés en el do del segundo pentagrama, tú tienes que tener en cuenta que luego tendrás que volar. Poquito, pero tendrás que volar, ¿vale? Son saltos pequeños. Entonces, voy a arrancar en el segundo pentagrama con ese do, voy a hacer el salto, el vuelo, y luego lo que tengo que hacer es que os tengo que decir una cosa al final de la pieza. Vuelo, un, dos, tres, cuatro, y ahora toco el mi con el dos, el sol con el cuarto, y ¿qué hay ahora? Un pequeño salto al do. Parece un desplazamiento, pero aquí la autora quiere salto. El mi con el dos, el sol con el cuarto, y ahora que tengo un salto para el do. Yo no puedo desplazar porque aquí la autora lo que no quiere es que desplaces, quiere ahora que saltes. Entonces, no se hace esto, ¿eh? No se hace el desplazamiento, se salta. Voy a tocar ahora de forma fluida la lección número 13 con la manita derecha de arriba abajo y quiero que observéis muy, muy bien el último compás para que no confundáis el desplazamiento con el salto. Veis la diferencia, ¿no? Me he quedado en el do más tiempo para que notéis esa diferencia. No es un desplazamiento, ¿eh? No es esto. Es esto. Es diferente. En la izquierda no hay nada raro, hay notas que son muy sencillas y también se va a tocar en la posición del do central, ¿vale? Es decir, que luego al juntarlo tendremos que compartir el do, el do compartido. No hay nada raro, lo voy a hacer de forma fluida y simplemente cuidadito con las redondas, no quitarlas antes de tiempo ni nada, ¿vale? Posicionamos el pulgar en el do central y luego todos los deditos en sus respectivas teclas. Y ahora empezamos. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Pues no tiene nada de complicado. Nada, pero nada, nada, nada. Ahora, vamos a juntar. Al juntar tened mucho cuidado, igual que en las lecciones anteriores con el desplazamiento, porque la manita derecha va a tener esos saltos. Entonces, si no tenéis en cuenta la mano derecha al juntar, os vais a liar. ¿Qué hay que hacer para que salga bien? Pues manitas separadas y cuando ya tengáis bien, juntad. Antes de las manitas juntas hay que separarlas muy bien, porque ahora hay que juntar, ¿vale? Entonces, al juntar, lo voy a tocar de forma fluida para que observéis bien esos saltos de la derecha. ¿Cómo tendría que sonaros? Pues una cosa así. ¿Vale? Me quedo aquí para que veáis que he saltado, porque esto es muy importante. No hay desplazamiento ni nada raro. En la lección número 14 lo que voy a hacer es tocarlo de forma fluida, manitas juntas, directamente, para que luego vosotros desarrolléis el estudio por manos separadas en casa, solitos. La izquierda va a tener en ambas lecciones un acompañamiento normal, típico de las lecciones de Bilbro, y la mano derecha sí que va a tener su salto. Es muy sencillo, solamente tenéis que tener en cuenta que los saltos están en la derecha y que en la izquierda no hay saltos ni nada raro, simplemente es un acompañamiento normal. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis muy buen estudio, y nos vemos en la clase siguiente. ¡Gracias!